Capítulo 154 Era la tarde y Abril y Frida estaban sentadas una frente a la otra en café Mil Grados mientras bebían algo y dialogaban. De repente, el tema de conversación fue el banquete por el cumpleaños número 70 de Alfredo. —Abril, ¿vas a asistir al cumpleaños de mi abuelo? —preguntó Frida misteriosamente. Abril había escuchado hablar del evento y, dado que la familia que veo era cercana a la familia Fariña, la joven pensaba que debía asistir. —¿Iré? —¿Por qué? —dijo mientras asentía. —Ehm. —Luciano irá contigo. —Todo el mundo sabe que son pareja —preguntó Frida. Tras oír la pregunta, Abril dudó antes de responder. Sabía que Luciano asistiría, sin embargo, no esperaba que le pidiera que fuera con él. Aunque el hombre no había anulado su compromiso en todos esos años, sí se comportaba con indiferencia hacia ella. —Deben asistir juntos —continuó Frida sin notar las preocupaciones de su amiga. —De ese modo podrás demostrarle a esa mujer quién eres. Odiaba a Roxana por su actitud distante hacia ella y por eso había invitado a Abril a reunirse y hablar del banquete de cumpleaños. Roxana no es nada sin la protección de Luciano. Quiero que vea quién ama de verdad. —Por supuesto —Abril comprendió a quién se refería su amiga. Al recordar cómo Luciano trataba a Roxana, la joven se sintió angustiada. —Por supuesto —respondió de inmediato. —Luciano y yo estamos en una relación, así que iremos juntos al banquete de cumpleaños. —¿Eso es maravilloso? Frida se alegró de oír eso. —No sabes lo arrogante que se ha comportado esa mujer en el último tiempo. No comprende cuál es el lugar que le corresponde, así que no puedo esperar a ver su rostro cuando aparezcas en el cumpleaños con Luciano. Abril también estaba deseando hacerlo. Desde que Roxana había regresado al país, la situación había empeorado para ella. —Bien. Puedo aprovechar esta oportunidad para hacer que renuncie a Luciano por completo. Luego, ambas terminaron su café y se fueron de compras antes de despedirse. Una vez que regresó a casa, Abril se puso nerviosa al pensar en el banquete de cumpleaños. Aunque le había prometido a Frida que asistiría con Luciano, no sabía cómo podría convencerlo de que lo hiciera. Después de pensarlo durante algún tiempo, la joven decidió armarse de valor y llamó a Sonia por teléfono. —¿Qué ocurre? La voz de la mujer respondió al instante. —Señora Fariña, escuché que el gran señor Quevedo celebrará un banquete de cumpleaños pronto, dijo Abril con tono de disculpa mientras calmaba sus emociones. —¿Luciano asistirá? —Sí, respondió Sonia con firmeza. Luego, recordó que Abril y su hijo habían discutido por Estela, así que intentó persuadir a la joven. —Cuando llegue el momento, deberías disculparte con él. —Yo hablaré bien de ti. —No deberían seguir discutiendo de ese modo. —Yo también lo creo, respondió. —Sin embargo, Luciano sigue evitándome. —Me temo que no querrá verme durante el banquete de cumpleaños, lo dijo de modo que se escuchara afligida. Sonia no halla pensando en eso y se quedó en sí misma atrás escuchar las palabras de la joven. —Eso no va a suceder. Solo tienes que prepararte. Le diré a Luciano que te busque para el banquete de cumpleaños y que vaya contigo. —Por supuesto, estaré lista. Abril estaba feliz de oír eso, pero fingió parecer nerviosa. Después, Sonia habló con la joven de algunos otros asuntos y terminó la llamada. Abril no podía ocultar su alegría, no esperaba encontrar una solución tan fácil para sus preocupaciones. —Quiero ver el rostro de Roxana cuando aparezca en el banquete de cumpleaños con Luciano.